El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra la vida de la Iglesia, su obra, bajo la acción del Espíritu Santo. Hoy se presenta a nosotros Esteban, que lleno de la gracia y del poder del Espíritu Santo, hablaba y hacía prodigios. Y nos dice también que ninguno de sus adversarios coléricos podían hacer frente a la sabiduría de Esteban Diácono. ¿Cuál es el secreto? La convicción de estar unido a Jesucristo muerto y resucitado. La convicción de estar viviendo abierto totalmente al Espíritu, fruto del resucitado. Esto daba en Esteban coherencia, coraje, parecía para vivir y anunciar el Evangelio en medio de las adversidades. Adversidades que tenemos hoy nosotros de distintas modalidades, pero el Evangelio, el Espíritu y la Iglesia siguen siendo las mismas. Nos toca a nosotros bajo la acción del Espíritu Santo hablar y actuar con sabiduría y lleno de la gracia del Señor. Hoy se necesitan testigos en medio de la vida para ser mensajeros de las buenas nuevas de Dios.